Clovis sigue siendo mi hijo, él sabe que yo no estoy de acuerdo con su relación. Es un momento tan íntimo de nosotros y de gente que yo quiero y ella no entra a este mundo íntimo mío. A las otras las quiero mucho, como tú dices. A mí más. Yo estoy conociendo a Leska. A mí más, exactamente. Publicamos estos días una foto, un par de videos y yo nunca imaginé que iba a estar por todas las noticias, por todas las portadas, por todas las revistas. Me llegó mucho hate de parte del Cuarto Tierra. Yo sé que la gente se quedó dentro de la casa, pero yo dije que me quería dar una oportunidad acá afuera con Leska, ella también. Entonces nos estamos conociendo, estamos compartiendo. Es una buena chica que quiero. Mucha gente no conoce ese lado de ella humano también. El amor es súper bonito. Va a pasar lo que tenga que pasar, pero yo me estoy entregando y estoy siendo feliz. Yo cuando llegué después de la final acá a Miami, obviamente yo siempre he sido un caballero. Seguí platicando con ella con respeto. Se surgió la plática. Ella se dio cuenta que realmente sentía algo por mí bonito ya antes de la casa. Cuando yo me fui me dijo que me extrañó mucho. Y yo igual, obviamente vi un par de videos que no me gustaron, pero yo no soy una persona rencorosa. Mucha gente dice que me va a hacer daño, que me va a utilizar. Y no, yo la conozco. Ella está haciendo las cosas de corazón. Recuerden que la persona que conocieron fue a Clovis dentro del reality, el que los hacía reír, el que los enamoró con su esencia, con sus valores. Y ese yo voy a hacer siempre. Yo tengo también derecho a enamorarme, sea con Leska, sea con Juanita, sea con quien sea. Pues es mi vida y pues ni modo que me quede aquí solo esperando el amor, ¿no? Como todo, hay que respetar, hay que amar y hay que ser felices, ¿no? Que es lo más importante. Clovis sigue siendo mi hijo. Yo lo quiero muchísimo. Nosotros cada día estamos más unidos. Él sabe que yo no estoy de acuerdo con su relación, pero yo desde acá lo apoyo. Siempre y cuando, pues no me la traiga el cumpleaños. Yo no quiero compartir con ella, pero aquí voy a estar para él siempre 24-7. Y pues ojalá que sea feliz. Y si no, aquí voy a estar y más adelante vive más gente. No, pero es que el cumpleaños es algo diferente. Y es algo bien privado, que yo quiero tener gente de verdad y me los quiero disfrutar a ellos. Entonces es un momento tan íntimo de nosotros y de gente que yo quiero. Y ella no entra a ese mundo íntimo mío, ¿entiendes? Y él lo entiende. A las dos las quiero mucho. Como tú dices. A mí más. Yo estoy conociendo a Leska. A mí más, exactamente. Yo llevo cuatro meses contigo. Yo estoy conociendo a Leska. En tu vida yo llevo cuatro meses. Sí, espérame. Y a Maripil y Guada la quiero mucho. Ella compartió conmigo. Cuatro meses. Es mi familia tierra, Rome, Ari, Divaza, también Gregorio. Y yo trato de separar las cosas en mi vida privada. A mí me da mucho miedo porque pues yo sé el ser humano que hay ahí. Es un papazote, es un hombre bueno. Y ojalá que pues me lo quiera y sea real el amor. Ojalá, si no, pues aquí estoy con los brazos abiertos para sanar ese corazoncito y más adelante vive gente que lo intenten. Hay que ser responsable. Sí, yo sé que no va a pasar, pero si me topo con la pared, bueno, me va a tocar aprender y seguir adelante con ella o con cualquier mujer, ¿no? Y tú entonces vas a ir a cumpleaños a Maripil. Sí, obviamente. Solo, sí. No solo, porque viene Rome, viene Ariana. La familia tierra, que es lo más bonito. La familia tierra, que es lo más lindo. Geraldine creo que va a ir, Alana. Y nosotros vamos a estar ahí y es nuestro momento íntimo porque ya estaba planificado mucho antes de ya estar en la vida de él. Lo que pasa es que el reality ya se acabó y el reality de los fans es otro. Y nosotros estamos cada día más unidos. Y lo respetamos también. Y respetamos la relación de él. No estamos peleados. Cuando podemos salir y salir, hay en algunas actividades que a lo mejor puedan que no nos vean a los cuatro juntos, pero eso no significa que estamos separados, que es lo que deben de entender. Yo sé que se enojan conmigo, pero pues se respeta. La gente que va a estar va a estar ahí de corazón y la que no, pues bueno, es parte del show. Nosotros seguimos con nuestra familia tierra. Yo soy comida privada, también Maripil está haciendo sus cosas. Y también hay que respetar eso. Yo sé que a la gente le gusta meterse en todo, pero a veces hay cosas que uno no tiene que platicar. Y les mandamos el amor a toda la gente que va a apoyar. Le mandamos un beso bien grande. Gracias por el apoyo. Y seguimos tierra, rarara, tierra, rarara, tierra, rarara. Un besito a mi gente. Pura alegría. Nos amamos. I love it. Un besito a mi gente.